Saludos estimados estudiantes, vamos a hablar acerca de implementos de utilidad, entre ellos chapodadora, encamadora, ahoyadora, trailer, cargadora desgranadora, limpiadora de grano. Comenzando con el uso de la chapodadora, esta máquina es de gran relevancia en los distritos de riego, donde se está cultivando constantemente arroz, porque permite cortar la materia vegetal al final de la recolección y da paso a que rebrote un renuevo, es decir, una segunda cosecha. Todo el trabajo que se hace para sembrar una primera vez y obtener una cosecha puede ser aprovechado en una segunda oportunidad si se dispone de un sistema de riego. Existe una pérdida de cosecha, claro, hay una disminución en la capacidad de cosecha, tal vez un 30 o 40% de la cantidad producida en la primera cosecha ya no se logra en la segunda, pero el mantenimiento que se da para el rebrote es tan solo una fertilización nitrogenada, ya que el sistema radicular está desarrollado y no hace falta fertilizaciones intensivas, porque también el tallo está desarrollado. Entonces, si bien la producción se ve mermada, pero los gastos también se ven disminuidos. Entonces, existe una posibilidad de ingresos adicionales con un esfuerzo relativamente pequeño. También sirve esta máquina, lo obvio, para cortar maleza donde está crecido demasiado y no se desea ocupar agentes químicos. Entonces, esta máquina desmalezadora es ideal para poder cortar aquellos residuos de cosecha que se han mezclado con la maleza emergente y poder dejar chapeado, chapodado. Ahí hay un ejemplo de una chapodadora grande. Esta es una chapodadora que tiene dos aspas. Tiene llantas que son estabilizadoras atrás. Esto regula la altura del corte y lo que hacen es disponer toda la maleza sobre el suelo, ya cortada. Entonces, de esa manera la maleza se marchita y si hay un poco de humedad aún en el suelo, esta comienza su descomposición y después se incorpora con rastra. Esta práctica es muy recomendable, muy por encima de las quemas. Y si se incorpora directamente al suelo, es posible que su descomposición sea un poco lenta porque tiene que degradarse mediante actividad microbiológica. Sin embargo, si esta se corta y se deja expuesta a la humedad superficial durante algunos días y luego se incorpora, entonces su proceso de secado ha comenzado antes de ser incorporada y al ser incorporada se descompone con más facilidad. Muy bien, estas máquinas funcionan con un principio sencillo, una transmisión. Esa transmisión aparece acá. Aquí está una conexión al toma de fuerza y luego aquí hay dos cajas. Entonces estas cajas funcionan de esta manera. Esto va al toma de fuerza. Voy a poner la T de toma de fuerza. Y mediante engranes hace la transformación de la energía, vean. Esto va, digamos, al toma de fuerza, aunque por el otro lado. Y luego el engrane hace la transformación hacia un eje vertical. ¿Qué es el mantenimiento que necesita esta transmisión? Aceite. Aceite de corona, aceite 90. Suele dejarse el aceite hasta la mitad. ¿Cómo es eso posible? Pues tiene tornillos al otro lado que cuando se quitan, pues permiten acceder a la carcasa hueca. En donde adentro están los engranes y se suele dejar siempre hasta la mitad de aceite para que la turbulencia distribuya uniformemente en toda la cámara. El aceite. Muy bien, las chapuadoras tienen esta apariencia. Existen algunas que no son solo de tractor, sino que las existen para equipo multipropósito, como esta máquina que puede ser utilizada como un cargador frontal o un montacarga. Y aquí se le ha puesto un implemento de este tipo. Entonces son aspas de acero, las que giran muy rápido. Estas máquinas son muy apreciadas en la construcción, en países desarrollados como en Estados Unidos, porque permiten desmalesar la orilla de las carreteras muy rápido. Muy rápido. Y como son hojas de acero, no importa si hay arbustos, si hay pequeños árboles, los pueden cortar. Claro, no hablamos de deforestar, sino que hablamos, por ejemplo, de cortar maleza en zonas en donde hay inundaciones para que si son canales de drenaje el agua pueda fluir. Y también a la orilla de carreteras o terrenos en donde se quieren prevenir las quemas. En El Salvador ocurre mucho esa práctica que la gente al encontrar un campo con residuos de cosecha ya secos le prende fuego. En nuestro caso en Santa Ana podemos ver que el Cerro Tecana, el cerro que se encuentra pues diametralmente opuesto a la ciudad, allá por la zona de la ciudad de los niños, se le da fuego todos los años y eso produce una gran deforestación. Y si usted tiene su cobertura vegetal en el terreno, luego de que ha sacado cosecha de cualquier tipo, llámele hortaliza, llámele maíz, elote, cualquier cuestión, o incluso frutales. Usted puede introducir esta máquina que no es muy ancha en un cultivo de frutales y con esto usted hace el corte de maleza, pero si usted deja esa cobertura de maleza como una opción, perdón, si usted deja esa cobertura de maleza como una opción para impedir la desecación del suelo o para dejarlo como un mulch que impida el desarrollo de malezas adicionales, corre el riesgo de que llegue alguien sin escrúpulos y le dé fuego, entonces lo ideal es hacer el corte y una vez cortado pues las lluvias de septiembre, octubre puedan comenzar con el proceso de descomposición de la maleza antes que sea posible introducir una rastra agrícola porque en las temporadas de septiembre y octubre quisiéramos controlar malezas pero no es posible introducir tractor porque se va a hundir, excepto que sea con un implemento que no represente una gran carga, entonces puede chapodarse y cuando la tierra tenga una y media, perdón, dos pulgadas de superficie seca, entonces ya será posible meter un tractor e incorporar la maleza con rastra agrícola. Cuestión importante es la seguridad, esta malla de cadena es importante porque si estas aspas golpean una piedra o un tronco son proyectiles que salen disparados, entonces la cadena recibe esos golpes. Bien, en países desarrollados, cunetas, taludes, pueden ser podados con maquinaria de este tipo, aquí en El Salvador no es común verlo pero es bueno que conozcan que esta tecnología existe, se controla a través de dispositivos hidráulicos, de botellas hidráulicas. Muy bien, las chapuadoras que son grandes, en este caso esta es de tres aspas, suelen ser plegables para su transporte. Esta es hidráulica, aquí aparecen los mandos hidráulicos, perdón, son en realidad las mangueras que se acoplan al tractor y el flujo de aceite a alta velocidad hace que roten, hace que vaya rotando las piezas, las piezas móviles, porque pues tienen una turbina. A veces hay máquinas que son combinadas. En el caso de algunas máquinas, se logra obtener el flujo de aceite para levantar estas piezas que son plegables, no se hace manualmente y también poder proveer la presión de aceite para hacer girar mediante una transmisión de aceite, hacer girar las piezas. Lo que es interesante en este caso es de que, tal y como puede verse acá, estas piezas no están rígidas, sino que están articuladas, o sea, no están fijas, sino que dada la gran velocidad a la que están rotando, se comportan como cuchilla. Pero si estas estuvieran rígidas, totalmente ácidas a la superficie rotatoria del eje, a la hora de chocar con una piedra podrían, o a la hora de chocar con un tronco, podrían quebrarse. Entonces están articuladas, o sea, están sueltas, aseguradas por una articulación floja. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro tema, vamos a hablar del encamado. Este es un tema diferente. Vean el beneficio del encamado. Cuando se hacen surcos altos, o se hace el trabajo de encamar el suelo, entonces parte de las raíces se encuentran arriba de la tabla de humedad del suelo y algo otros, pues, viceversa. Entonces, cuando hay inundaciones, estas camas sirven de drenaje, porque el agua no alcanza a inundar todo y parte de las raíces están fuera del área de sobresaturación de humedad. Pero cuando vienen los momentos de sequía, aún queda un poco de humedad. Aunque se seque toda esta zona superficial, algunas raíces aún van a aprovechar parte de la humedad de lo que está abajo de la cama de siembra. Entonces, eso nos garantiza que todo el tiempo habrán condiciones de humedad no severa en el suelo. Y eso favorece la absorción de nutrientes y la respiración. Entonces, los nutrientes del suelo están disponibles. No es que se mejore la fertilidad del suelo. No, no se trata de eso. Se trata de mejorar la disolución de nutrientes en la película de agua que rodea las partículas y por eso está disponible el nutriente para la raíz. Repito, no porque incremente la fertilidad del suelo, no porque incremente el fósforo o el potasio, sino porque la raíz puede absorber lo que se encuentra en el suelo. Entonces, para lograr esos efectos tan benéficos, existen varios diseños de encamadoras. Este es un diseño de máquina encamadora en el cual a un rotovator le han puesto un embudo y el embudo, ya cuando la tierra está picada, pues le da forma. Este es un diseño personalizado. Fíjense que este ajuste sale bastante barato. Con alguien que trabaje en obra de banco puede hacer los cortes, puede hacer la estructura con un diseño previo y de ese modo adecuar el suelo. Lograr hacer esto con asadón pagándole a personas es bastante difícil. Si se trata de pequeños tramos en donde lo que se trabaja es hortaliza, bueno, podría ser posible, pero si estamos hablando de un terreno muy grande en el cual se va a cultivar tal vez maíz, frijol, no vale la pena hacerlo con personas porque el trabajo es arduo, es muy lento y el tractor lo hará mucho más rápido. Excepto que usted trabaje una parcela por aparte exclusivamente con mano de obra humana para generar condiciones laborales para las personas que le ayudan a usted en su finca, en su trabajo. Pero de cualquier manera esto parece ser no importante porque si se está haciendo este tipo de trabajo suele ser para trabajar hortalizas, entonces se hace el trabajo mecanizado y luego llegan las personas a sembrar manualmente, a fertilizar manualmente, a poner fungicidas protectantes como Carbendacin para protegernos del talluelo y eso se hace al drench manualmente. Entonces la gente suele no desear trabajar en esto porque en las fincas de por sí hay trabajo en cantidad luego que el tractor ha hecho la adecuación del suelo. Después de eso puede incluso ponerse un herbicida preemergente para que una vez que se ha pulido el suelo no vayan a hacer maleza. Eso ya se puede hacer con personas. Si desea usted mantener las condiciones laborales que es algo que yo recomiendo. En otro caso también esto puede cubrirse con un fumigador y ponerle por ejemplo pendimentalina que es un preemergente. Esta es una encamadora sencilla. Es de fabricación totalmente artesanal. Copia el diseño de un subsolador pero está diseñado para que funcione cuando ya se pulió la tierra después de haber rastreado. Por favor tomar nota de esto no meta esta máquina cuando el suelo no ha sido pulido porque si hace eso la máquina se va a atorar. No va a tener la capacidad de hacerlo o va a empezar a saltar. Quiere decir los cinceles van a poder cortar el suelo, van a extraer terrones grandes y los terrones cuando se atoren en el embudo pues lo que van a hacer es una gran y enorme resistencia. Cuando todo esto se llene de tierra, se llene de terrones y de escombros, se sature y el tractor no lo va a poder jalar y le va a tocar levantar el implemento con el uso del tres puntos para poder desatorarlo y va a ser un desastre. Esto funciona con suelos pulidos y blandos. Aunque se vea robusto, pero un tractor difícilmente tiene la potencia como para poder ir arrastrando por todo el lado, por todo el terreno una saturación de tierra acá. Se gastaría demasiado combustible y no se estaría trabajando en nada. Bien, otro modelo de encamadora es una encamadora de discos. Esto también puede ser fabricado artesanalmente, aunque ya se venden. Se compran los discos de arado, con esa flecha tan horrible, perdón por esa flecha. Se compran los discos de arado, se compra la chumacera, los baleros que le dan soporte y eso es todo. Esto puede ser fabricado esta pieza de acá, que son los estribos, el chasis, que es esta pieza. Y lo que esto hace, una máquina como esta, lo que hace es, que hace un corte en la tierra acá. Y hace otro en la tierra acá. Y como está en forma diagonal, pues genera una parpa de tierra. Esta no hace una parpa cuadrada, sino que la hace, pues, hace un surco un tanto redondeado. Pero igual es de mucha utilidad. Es este tipo de encamadora. Esta requiere poco, poca potencia. Un tractor de 60 caballos de fuerza. Cuando la tierra está bien pulida, un tractor muy liviano puede trabajar esto. Una de las ventajas que olvidaba era esta. Suponga que usted tiene un suelo con una capa agrícola, no muy profunda, de unos 15 centímetros. Esto es suelo agrícola. Pero después el subsuelo, es un subsuelo que tiene malas propiedades agrícolas. Tal vez es solo tierra blanca. No tiene suficientes minerales. Entonces, si usted pasa el surqueador, hace esto. Roba un poco un poco de tierra de la capa agrícola y luego levanta un surco. Entonces, esta que era la capa, la altura, perdón, la altura original del suelo, se le han sobreagregado otra altura más. Entonces, la planta tiene, digamos que esta es la planta, por hacer un dibujito de kinder, tiene espacio donde sus raíces puedan acceder a mayor cantidad de capa agrícola. O sea, usted prácticamente duplica la altura de la capa agrícola solamente por estar reacomodando. Y por aquí, pues, puede pasar la persona, puede pasar el ser humano, muy contento, trabajando, pateando un suelo que no tiene vocación agrícola. Ahora, esta práctica daña los suelos, porque estamos mandando la capa fértil en los surcos y en las calles no hay capa fértil. Esto daña, veamos. Lo que suele pasar en los terrenos que están surqueados es que la misma acción de la lluvia hace un lavado y el aporco se erosiona y regresa hacia el lugar en donde fue excavado. Al final del cultivo, al final del ciclo productivo, el surco suele estar bastante bajo, o sea, suele disminuir su altura. Si era de 15 centímetros, va a tener unos 8 centímetros, tal vez. Luego, cuando usted pasa con la máquina rastreadora, con la rastra, entonces usted nivela el suelo. Así que no hay problema. El único inconveniente sería de que cuando usted meta un carro, un pick-up, para sacar la cosecha, tiene que caminar con cuidado por las partes de las calles y no puede atravesarse de esta forma porque va a ir brincando mucho. Nada más eso. Aquí hay otro modelo de encamador. Este no es el que me gusta más a mí. Este no es mi favorito, pero suele funcionar en algunos casos. Cuando el suelo ya está pulido, a los subsoladores se les añaden estas aletas. Estas son aletas que se ponen empernadas. Son de quitar y poner y dejan abierto el surco. Entonces, esto a mí, en lo personal, no me gusta porque, si ustedes se fijan, levanta acá un surco, luego deja plano y luego levanta otro surco aquí. Excepto que pudiéramos juntar, porque se puede regular, hacer la regulación aquí y acortar la distancia entre ellos, ponerlo más junto. Pero nos quedaría, en ese caso, un surco así, puntiagudo. En algunos cultivos, como maíz y frijol, suele funcionar. A pesar de que queda puntudo, puede hacer que funcione. Como el surco queda ancho, se le suele poner no solo una hilera de maíz, sino que se le puede poner dos hileras de maíz, dos hileras de hortaliza, se puede ocupar para jícama. Pero, en teoría, el uso más frecuente de este tipo de surqueador es para sembrar caña de azúcar, como ya lo veremos después. Aquí, los trozos de caña de azúcar suelen ser dispuestos a una profundidad, tal vez de unos 30 centímetros. Y luego se pasa con una cuchilla niveladora, cerrando, cerrando esto. Algunos lo hacen con gente, con azadón, al otro, pues, ocupan un trozo para arrastrar tierra que vaya sellando esto. Hay diversas formas. Se puede hacer un método mixto. Eso lo veremos cuando hablemos de las técnicas de cultivo de caña de azúcar. Muy bien. Este implemento nunca lo he visto acá en el país, pero existe. Esto es una arrancadora de yuca. Este implemento es de tres puntos. Acá tiene un punto, acá tiene otro punto y acá tiene otro. Y con este disco acá lo que se hace es romper el suelo, justo donde está la yuca, y luego este escarificador de aquí hace el corte y la arranca para que la gente detrás vaya recolectándolo. Luego hay trailers agrícolas muy útiles para transportar cosechas, fertilizantes, tanques de agua para poder hacer riegos de productos. O sea, sirven para cantidad de cosas. Incluso personas pueden ser transportadas en un tractor, ya que el tractor no se maneja a altas velocidades, resulta útil. La gente va muy divertida en estos trailers. En este no va a ir muy divertida la gente cuando se le dé vuelta. Este es un trailer de volteo. Ya todos hemos visto camiones de volteo que sirven para verter materiales, perdón. Y existe también la posibilidad de tener esto acoplado en un trailer jalado por tractor. Es simplemente una idea que se aprovecha en otros lados. No es tan poco común en El Salvador, pero sepamos que existe. Las funciones de los volteos pueden ser laterales, se pueden configurar. ¿Cómo se puede configurar el volteo? Vean, tiene muñones. Tiene pequeños muñones. Entonces, algunos de estos muñones pueden ser anclados y otros destrabados. En este caso, obviamente se han anclado los muñones del lado izquierdo y se han destrabado los del lado derecho. Por eso se puede configurar el volteo para uno u otro lado. Es algo bastante simple, pero muy eficaz. Aquí está la toma de cerca. Aquí está el muñón que se ha destrabado y este es el muñón que se ha anclado. El cargador frontal suele ser útil para las personas que trabajan con ganado. Esto puede servir para juntar el estiércol de ganado, puede servir para cargar materiales como zacate picado, cuestiones así por el estilo y no se necesita de gran potencia. Incluso un tractor pequeño de 40 caballos de fuerza suele ser suficiente con una pala pequeña para poder cumplir con los objetivos. Luego, hay cargadores frontales más grandes que tienen incluso cuchillas o dientes para asegurar la carga. No suelen utilizarse estos para ser cargados de caña porque tienen la cuchara, la cuchara que hace estorbo sino que se ocupa de otro tipo de máquina, que también la veremos. Entonces esto puede ocuparse para cargar trozos, desechos de materia orgánica, materiales que vayan a utilizarse para fabricar concentrados, etc. ¿Para qué puede servir una retroexcavadora en la agricultura? Bueno, para hacer cunetas que permitan drenar los suelos. Estas máquinas, pues todo el mundo las conocemos porque las hemos visto en la carretera trabajando y en la carretera se ocupan para hacer cunetas a los lados de la calle. Entonces también en los distritos de riego puede utilizarse esta pala para hacer desagües. La máquina ahoeadora requiere de un tractor pequeño, 40 o 50 caballos de fuerza bastará y después, como su nombre lo dice, sirve para hacer hoyos. Hoyos ideales para poder poner postes, para poder sembrar pilones grandes de árboles frutales. Por ejemplo, si alguien va a establecer o dar mantenimiento a una plantación de coco, por mencionar un ejemplo, esto vendría a ser muy, muy adecuado. Funciona con una transmisión que se conecta con un cardán al toma de fuerza. o sea, acá. Y luego el chasis, que sirve para dar la rigidez estructural. Ahí está un ejemplo de excavación rápida, con este tipo de implemento. Luego estos señores están trabajando con un ahoeador manual. Es posible, pero se necesita cierta práctica. Si la gente presiona demasiado el ahoeador y no la detiene adecuadamente a la máquina, pues entonces la máquina le va a dar un buen revolcón. Cuando gire los va a tirar el suelo, entonces debe hacerse con cierto cuidado. Por eso están haciéndolo con dos manos y se ve que lo hacen con mucho pulso, con mucho cuidado. Luego, máquinas de utilidad muy populares en El Salvador son las desgranadoras de tres puntos. Estas máquinas, pues, son operadas por tractores. Ya existen desde hace una o dos décadas máquinas desgranadoras que son jaladas por pequeños vehículos todoterreno o por pick-ups. Y que se operan con pequeños motores de gasolina. Los tractores son capaces de subir por terrenos difíciles, aun si los terrenos están un poco aguados, dadas sus llantas. Y estos pueden cargar con el peso de esta máquina, subiéndolo por tres puntos. Y mediante el toma de fuerza, entregar la potencia necesaria, o sea, hacer girar esta máquina para que pueda moler el maíz. También puede ocuparse para desgranar frijol, o sea, se pone el frijol cortado, se pone en esta parte de acá, todo el recibo vegetal, se introduce por acá. Y la máquina desgrana el frijol, separa el desecho de la cosecha, o sea, la parte vegetal del grano. Con la única diferencia es de que se debe ocupar zaranda distinta. Ah bueno, aquí hay un ejemplo de una máquina que pues se opera con un motor estacionario. Bien, así es como se ven por dentro. Tienen cinceles. Tienen estos cinceles que son los que golpean a alta velocidad la cosecha y desgranan. Lo importante aquí es esto, la zaranda. Existen zarandas de hoyos de diferente tamaño y conforme usted altere esa zaranda, puede cambiarlo, o sea, son montables y desmontables, puede cambiar también lo que va a desgranar. ¿Se puede desgranar maíz con esto? Sí señor. Ocupa la zaranda de maíz que tiene el agujero grande. ¿Se puede desgranar maíz? Sí señor. Cambia la zaranda por una que tiene hoyos más pequeños, para que el granito de maíz pase, pero no la basura. ¿Se puede desgranar frijol? Sí, con una de agujero mediano. Entonces, usted cambia estas piezas, que son la zaranda, para que cuando la máquina golpee los desechos de cosecha, pasen los granos, sean vertidos. Este es otro, esta es sacada de internet, esta imagen. Este es otro modelo. La mayoría de máquinas desgranadoras acá, pues son una especie de tubo con martillos acá, que son los que se encargan de golpear. Y aquí están los agujeros por donde cae el grano. Claro, ahí va a caer el grano y va a caer basura desmenuzada, pero hay un ventilador en la parte inferior, o sea, una hélice accionada por la misma rotación, el toma de fuerza, y esa hélice genera la turbulencia que empuja, sopla la basura, se la lleva lejos, mientras que el grano pesado cae, limpio. Y hablando de hélices, esta es la hélice. La fabricación es bastante sencilla, vean. Esta hélice, pues genera turbulencia y puede separar el grano de la basura, de la tusa desmenuzada, etc. Luego aquí hay una ecuación acerca de teoría de transmisiones. La gente a veces quiere saber cómo poder modificar una desgranadora. A veces la desgranadora es muy rápida, a veces es muy lenta. Y la ecuación general es esta. Si el toma de fuerza hace girar esta polea, y esta polea supongamos que es de 12 pulgadas, y el toma de fuerza gira a 540 revoluciones por minuto, ¿cuál va a ser la velocidad en esta otra polea? Suponiendo que la polea sea de 5 pulgadas, suponiendo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La ecuación dice que el diámetro 1 por la velocidad 1 es igual al diámetro 2 por la velocidad 2. Entonces, tenemos aquí diámetro 1, y aquí tenemos velocidad 1, porque sabemos la rotación que ofrecen los tomas de fuerza. Luego aquí conocemos el diámetro 2. Lo que no sabemos es la velocidad, entonces hacemos el despeje. El despeje sería de que la velocidad 2 va a ser igual al diámetro 1, multiplicado por la velocidad 1, dividido entre el diámetro 2. Vamos a hacer un pequeño cálculo. Si el tractor recibe una potencia de 540 revoluciones por minuto, y lo voy a multiplicar por las 12 pulgadas, que es el diámetro de la polea, y luego esto, lo voy a dividir entre las 5 pulgadas de la segunda polea, voy a obtener 1296 revoluciones por minuto. O sea, que esta pequeña polea va a funcionar muchísimo más rápido. Así de sencillo. Este es el principio con el cual funcionan también los equipos de riego. Hay muchas bombas, centrífugas, que tienen una transmisión, que toman la energía del tractor y necesitan elevar las revoluciones para ser más rápidas. Entonces se ocupa este modelo de transmisión. Esto no es nuevo, lo hemos visto durante años en bicicletas, en motos, y este tipo de transmisión es muy confiable. Es muy eficaz. Ahora, una vez me decía a mí un amigo, mire, tengo un molino de martillos que me lo han fabricado, pero gira demasiado rápido. Le contestaba, ¿cómo sabe usted que el molino gira demasiado rápido? Porque por el orificio, por el hoyo, por donde debe salir volando la basura, o sea, los residuos de cosecha, no solo sale basura, sale grano. Bueno, si yo le meto más orcas de maíz, porque quiero moler el maíz, pues entonces me lo tira de regreso. A veces por el mismo lugar, por donde lo he dejado caer, me lo tira de regreso. Ese problema es porque hay demasiada velocidad. Entonces yo le decía a él, ¿qué tal si hace lo siguiente? Esa polea de 5 pulgadas, cámbiala por una polea de 7 pulgadas. Hacemos la multiplicación y vean, va a trabajar con 925 revoluciones por minuto. Y esa era la solución. Eso significa de que si yo divido 1296, que era el valor anterior, entre el nuevo valor que es 925, voy a tener que la razón de diferencia es de 1.4. Quizás será más fácil de entender si lo hago al revés. 925 multiplicado entre 1296, voy a tener de que al haber cambiado la polea, que por cierto son muy baratas en las ferreterías. Pero yo voy a tener solo un 71, aproximadamente, pues no lo he hecho exacto. Pero aproximadamente voy a tener un 70 o 71% de la rapidez que tenía antes con la polea anterior. Y con eso puedo reducir la velocidad. Pero si alguien me dice, no, mire, yo necesito más velocidad porque estoy moliendo materia vegetal que es muy suave, materia vegetal que es fácil de moler, no necesito mucha potencia, pero necesito rapidez porque mi molino es grande. Y como mi molino es grande necesito que haya mucha presión de aire. Ah, ok. Si lo que necesita es más velocidad, entonces tomamos la misma ecuación y la voy a dividir entre 3. ¿Por qué? Porque existen poleas de 3 pulgadas. Y si yo le pongo una polea de 3 pulgadas, miren, voy a tener 2.000, casi 2.200 revoluciones por minuto. O sea, voy a tener muchísima velocidad, mucha rapidez. Y todo sale a partir de las mismas 540 revoluciones del tractor. El tractor hace el esfuerzo que este tipo de máquinas no son de gran carga para un tractor. Un tractor de 60 caballos suele mover bien un molino de martillo, suele operar muy bien una desgranadora o una bomba de agua y permite hacer estas relaciones. Tal vez cuando estudiamos esto en la teoría nos parezca como un poco lejano poder hacer uso de esta matemática, de esta ecuación, pero en la marcha quienes se dedican a esto necesitan grandemente comprender esta relación. Cuando comprenden esta pequeña ecuación, pues es prácticamente la llave del reino para ellos. Y aquí hay un ejercicio práctico que podemos hacer. Si esta polea tiene 10 pulgadas y aquí hay otra polea de 10 pulgadas y aquí hay una de 20, perdón, y aquí hay una de 40, podemos hacer el cálculo. Esta polea si funciona con un toma de fuerza de tractor sabemos que gira a 540 revoluciones por minuto. Y esto está engranado. Y esto está engranado con la polea de 20. Aquí está el 20. Entonces, hagamos algo. Hagamos uso de la calculadora. Sabemos que esto gira a 540 revoluciones por minuto. Activemos la calculadora. Y vamos a multiplicar 540 revoluciones por 10 pulgadas. De este caso, pues no es una polea, sino que es un engrane. Y ahora lo voy a dividir entre las 20 pulgadas del otro engrane. Y tengo 270 revoluciones. Aquí tengo 270 revoluciones. O sea, he disminuido. Muy bien. Luego. Quiero saber la relación de esta polea, de la pequeña, hacia la de 40. Unas poleas son engrane, perdón. Entonces, ahora ya sé, como este engrane de 10 está ensamblado, está pegado a la de 20, están girando a la misma velocidad. Entonces, puedo decir que 270 revoluciones por minuto multiplicado por 10, y luego eso lo divido entre 40, me va a dar, miren, aproximadamente 67, digamos aproximadamente. 67 revoluciones por minuto. Entonces, de 540 hemos reducido a 67. ¿Para qué me sirve reducir la velocidad? Bueno, a veces hay necesidad de moler cosas que son muy duras y hay que hacerlo lento. Por ejemplo, a la hora de moler caña de azúcar para poder extraer el jugo. Cuando vamos a necesitar, por ejemplo, moler grava en las máquinas muy grandes, pero eso ya no es aplicación agrícola, eso es una aplicación industrial. Más que todo en los trapiches de caña de azúcar. O si queremos, perdón, si queremos triturar grano oro de maíz, lo podemos hacer con un molino que no vaya rápido, sino con un molino que vaya lento. Entonces, de esta forma estamos reduciendo la rapidez mediante el uso de varios pasos de engranes. Y al hacer esto más lento, se incrementa la potencia. O sea, si disminuyo la velocidad, la potencia es mucho mayor. Es lo mismo que pasa con los tractores. Los tractores tienen una transmisión de este tipo adentro de su caja de engranajes y los tractores caminan muy lento, pero con una fuerza imparable. Entonces, es una cuestión de relación de conservación de energía, que es lo que se incrementa en rapidez, se disminuye en potencia y viceversa. Alguien preguntará, ¿qué es más seguro? ¿Es más seguro ocupar una transmisión de engranes o una transmisión de fajas, como estas hinchas que están acá? Miren, lo más seguro es los engranes, porque el metal va ensamblado. Una pieza de metal va ensamblada con otra. Eso es lo más robusto. Luego, en segundo lugar, estarían las cadenas, como una cadena de moto o una cadena más fuerte, pero eso necesita mayor lubricación. Una transmisión de este tipo necesita estar sumergida en aceite de transmisión a la mitad. Y necesita estar en un lugar cerrado, porque si aquí a este aceite le empieza a caer polvo, se contamina todo el aceite. Entonces, en las transmisiones de los carros, en las transmisiones de los tractores, cuando están selladas, se puede hacer. Es otro diseño. En el caso de las desgranadoras y en los molinos, suele utilizarse para mayor facilidad este tipo de transmisión por correa de hule. Son bastante resistentes y usted no necesita estar lubricando esto, no necesita engrasarlo. De hecho, si le pone grasa o aceite, la cadena va a patinar, perdón, la faja va a patinar y no va a haber tracción. Entonces, sale más económico este modelo y se necesita un poco más de potencia, porque el tractor debe vencer la rigidez del material con que está hecha la banda. Pero como el tractor tiene mucha potencia, prácticamente esa oposición al movimiento es despreciable. Prácticamente no importa. Entonces, este mecanismo, este, es mucho más durable y mucho más confiable, pero necesita un diseño constructivo más complejo y más caro. En cambio, este de fajas es más sencillo. Lo que se debe hacer es que un mecánico revise las fajas. Si las fajas están muy lisas, o sea, desgastadas, o si tienen grietas, pues deben cambiarse. La otra ventaja es de que si este método es más confiable, esto es eterno, media vez se mantenga la lubricación, pero cambiar una sola de las piezas es complicado. En cambio aquí, yo puedo jugar con esto. Puedo ponerle una polea más grande, puedo ponerle una polea más pequeña y la faja se ajusta al ser flexible. Aquí hay una desgranadora de frijol. Esto es una fotografía tomada de internet. Esta es una desgranadora de frijol. Se pone todo el residuo de cosecha de frijol y separa los granos. Pero como les decía, una misma desgranadora de maíz puede hacerlo si se le intercambia la zaranda. No hay problema. Sin embargo, el principio no es muy diferente. Está esta pieza rotativa que va girando para atrapar el desecho de cosecha, o la cosecha en sí. Y luego existen este montón de cuchillas que van girando muy rápido y van moliendo. Los ejotes secos, las hojas secas y así se puede ir desgranando. Estas son más fotografías. Aquí están las zarandas. Vean, el principio es igual. Hay una zaranda amplia, luego pasa por una zaranda más tupida y luego pasa por una zaranda que hace el filtrado final. Este es un tamizaje. Este es un filtrado. Esta es la forma en que se puede apreciar el funcionamiento de una desgranadora. Se ponen aquí los desechos, bueno, perdón, aún no son desechos de cosecha, sino la cosecha en bruto, con todo y su basura. Se introduce allí y es molido por algún mecanismo que golpea un mecanismo de martillos y se separa mediante este aventador. Esto es una especie de ventilador que está generando una gran presión, bueno, no gran presión, pero sí un buen flujo de aire. Y esto genera que el aire que va fluyendo saque el polvo, saque las hojas, saque los desperdicios y el grano que es más pesado atraviesa una zaranda y se deposita abajo. Este es el principio básico. Incluso en las agencias del mercado de Santa Ana podemos ver que han construido máquinas limpiadoras de grano que son de pequeño tamaño, o sea, de un uso un tanto doméstico, de un uso comercial. Aquí hay un diseño de una máquina profesional. Esto es eléctrica. Luego, pues los agricultores siempre innovando, siempre haciendo uso de su iniciativa, fueron apoyados tal vez por algún técnico. Y luego se hizo popular este aventador manual. Existen planos en internet para hacer esto y la gente puede limpiar su cosecha. Aquí andan las gallinas buscando que pueden comer, cosa curiosa porque las gallinas no comen frijol, pero andarán buscando algún gorgojo o algún animalito por ahí que poder devorar. El grano se ubica en la parte de arriba, va cayendo poco a poco y aquí está la turbina que se opera manualmente con una manivela. Está acá, el jovencito. Y pues eso genera el viento que permite tirar la basura. Curiosamente, esto funciona. ¿Cómo lo sabemos? Adivinen de qué lado están las gallinas? Del lado donde cae la basura. Donde pueden haber pequeños insectos, donde puede haber algo interesante que comer, justo ahí están. Una escena muy bonita, que causa nostalgia de la campiña de nuestros países centroamericanos. Luego, en otra temática relacionada, los equipos de uso pecuario. Muy semejante a la desgranadora tenemos la picadora de zacate, que tiene el mismo principio. Vean, una vez más, estamos hablando de poleas. Aquí está la polea. Esta polea recibe la energía mediante una faja de un motor, probablemente estacionario. El zacate, o la caña de azúcar tierna, o la caña de maíz, es introducida por acá y sale picada por este lado, para dar de comer al ganado. Esta es una foto que yo mismo he tomado de nuestra campiña salvadoreña, en donde un tractor de 80 caballos de fuerza es capaz de operar un molino de martillos. Vean, los desechos de cosecha se introducen por allí, manualmente. Y aquí, pues hay un cilindro, se hace un vórtice. Este vórtice lo que hace es recibir el zacate picado, o la materia orgánica picada, se recibe acá, y se junta como que si fuera un embudo, para poder caer y ser envasado. Entonces, el picado se hace aquí. Vean este conjunto de poleas que están allí. Esto se pica y el viento empuja hacia acá los residuos finos de la cosecha. Lo que no está fino, no lo avienta el flujo de aire. Entonces se queda retenido en la cámara hasta que es molido lo suficientemente para poder ser enviado, para ensacar. Vean el detalle. Vean el detalle de cómo funciona esto con poleas. Hay una polea grande, que probablemente sea, no sé, no recuerdo el tamaño honestamente. Creo que podría ser de unas 18 pulgadas esa polea grande, y luego pasa por un sistema de poleas, acá un eje solidario. Por eso hice el ejercicio matemático hace un rato, porque el gran secreto de la fabricación de maquinaria agrícola de este tipo es esa ecuación matemática que yo les he dado, y quien la sabe no le gusta revelársela a nadie, porque ahí está el secreto industrial. Pero yo se la comparto a ustedes. Muy bien, entonces esto hace que gire el molino, y el molino que opera a velocidad y tiene los martillos está aquí, mientras que las manos del operario están acá, lejos, lo suficientemente lejos como para prevenir un accidente. Sin embargo, no debemos confiarnos. El que pone la materia orgánica acá, pues debe dejarla caer y sacar las manos para que no se le quede enredada. Se debe evitar, a toda costa, de que algún travieso venga a querer tocar este movimiento. A bastantes personas les ha pasado que por andar viendo que esto gira bien rápido y con la curiosidad quiero tocarla, lo toca y la fricción jala el dedo. Se los jala y se los corta, porque se los atrapa aquí en la faja. Y se les ha cortado el dedo. Por eso es que estas fajas de aquí tienen este protector amarillo, vean, para evitar los curiosos. A este le hace falta la tapadera. De mi gusto, esto debería de llevar una tapadera acá. En este diseño, pues no se la han puesto, aunque no sería difícil ponerla. Alguien se preguntará, ¿y por qué tantas fajas? ¿Por qué tiene cuatro fajas una y tiene tres fajas la otra? Ah, lo que pasa es que entre más fajas hay una mejor adherencia. Es más potente, es más robusto el mecanismo. Y se transfiere mejor la energía, porque este molino es un molino que hace mucho esfuerzo porque está triturando. O sea que puedo meter grano de maíz en oro y esto lo convierte casi en harina. Esta es otra imagen de cómo se ve un par de poleas solidarias. La velocidad a la cual opera una polea es la misma velocidad que la otra. La transferencia o la transformación de la energía se da por los tamaños de las poleas. Los molinos de martillo, pues, son articulados. Tenemos un eje y todos estos cinceles, pues están no rígidos, sino que se pueden mover hacia los lados. La velocidad rotacional tan alta con la cual operan son las que golpean y destrozan los materiales vegetales. Aquí está. Este sí es rígido. Este es de cuchillas rígidas, pero es más propenso de quebrarse. Vean la zaranda. Aquí está la zaranda. Entre más chiquito es el hoyo, más fino sale el resultado, la materia resultante, porque no sale de la cámara hasta que es triturado. Trabaja más lento el molino porque está moliendo durante más tiempo y usted no puede estar alimentando con materia nueva tan rápido. Aquí hay otro diseño. Esto ya es un diseño en acero inoxidable. Esto es un diseño de fábrica muy caro. Esto puede ocuparse para moler grano, para producir harinas ya de consumo humano. Estamos hablando de acero inoxidable, de alta calidad. Y vean que el molino profesional viene con distintas zarandas. Aquí usted puede cambiar la zaranda para cambiar qué tan bronco o qué tan fino quiere la harina resultante. También hay molinos de este tipo que se conectan a un motor mediante fajas. Y tienen discos. Este es disco metálico y este es disco de piedra. Esto es para generar masa, por ejemplo. Son molinos que se suelen ocupar para moler en húmedo. Este es un detalle de un molino, como el que vimos anteriormente, pero aquí se abre. Se abre para poder limpiar, para poder desinfectar, sanitizar. Esa palabra está de moda, aunque la Real Academia dice que no existe. Pero ni modo, la gente ya la empezó a usar. Y aquí es donde se pueden ir cambiando los discos. Cuando se van desgastando, esto se abre, se limpia, el disco se revisa. Si está ya muy desgastado, se cambia. Venden los repuestos. Aquí hay otra máquina de uso pecuario, que es una mezcladora. Usted aquí pone los ingredientes. Pone su harina de maíz, amarillo. Pone su harina de sorgo. Pone afrecho. Pone fosfato de calcio, que ya lo venden. Pone un poquito de sulfato de zinc o cualquier cuestión. Y esta máquina le hace la mezcla. Esto lo que hace es nada más mezclar. Este es el principio. Lo que tiene adentro son cuchillas, que no cortan, sino que lo que hacen es revolver el polvillo. Y eso es la harina. Existen otro tipo de máquinas, como las empacadoras de pasto. Una vez que el pasto sea cortado, pues esta máquina no corta. Aquí se puede ver como ya fue cortado y dispuesto el pasto. Se empaqueta para su almacenaje. Algunas incluso, las más modernas, ya pueden poner plástico alrededor de esto, para que queden empaquetados. Aquí tenemos una cortadora, enciladora. Esto es para trabajar directamente con maíz de forraje o maicillo. Esto agarra el... perdón, ese dibujo. Tan malo es. Aquí viene la planta de maíz. Vamos a tratar de mejorar las habilidades de dibujo. Lo que hacemos es agarrar el surco directamente. Y si ya está en jilote la milpa, mejor, porque es cuando la planta tiene sus azúcares al máximo. Entonces, esto, pues aquí va jalando todas las plantitas de maíz. Las corta, las transporta, las muele en la cámara de molido y son tiradas a través de este tubo por presión de aire. Ahí se ve el efecto. Otro detalle más para el cual pueden servir los trailers. Entonces, esto es cultivar maíz para forraje. Se espera que esté en jilote tierno, que es cuando se pone más dulce la planta y se corta en ese momento. ¿Qué tratamiento se le va a dar a este ensilaje? Pues algunas personas lo sellan para que en condiciones anaerobias se interrumpa la descomposición. Algunas personas ponen un poco de sal, otras ponen un poco de urea. Ya eso es tratamiento de forrajes, que es otra área en la cual solo podemos hacer una mención general en este momento. Incluso de esto. Esto es manejo de ganado. Es competencia de otras asignaturas, pero podemos mencionar la parte mecánica. Y en la parte mecánica, pues, se comprende el ordeñador mecánico. Esto ya se vende. Hay una empresa que se llama Maquinaria Agrícola, que está en la colonia Laico. Ellos tienen buenas máquinas de este tipo. Es el único lugar que yo conozco aquí en El Salvador que vende estas máquinas ordeñadoras automáticas. Ojo, no he dicho que es la única. Es la única que yo conozco. Si hay algo otra, pues, con mucho gusto me la pueden dar a conocer y la podemos mencionar. Pero es la única que en mi poca experiencia he podido ver. También esto es competencia de otra área técnica, en la cual yo no soy precisamente experto. Pero sí merece la pena mencionar que parte de la maquinaria agrícola es estos sistemas de ordeño. Algunos son incluso computarizados. Se pueden hacer salas que son increíbles. Yo he visto salas que son rotativas, que permiten que las vacas entren por un extremo como que si fuera una línea de producción y salgan por otro con el servicio completo de las bañan, las, no sé, las acarician, tantas cosas que les hacen, las inyectan de ser necesario, las alimentan con concentrado y las ordeñan. Aquí está el detalle. Es muy bonito ver cómo los animales se pueden alimentar mientras están siendo ordeñados. De hecho, las vacas son felices cuando les dan más y les ponen un poquito de miel para que esté dulce. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Hay una tubería y el secreto industrial del funcionamiento para que no se arruine, no se desgarre la teta de la vaca, es manejo de presiones. Hay presiones indicadas para que esto funcione. El riel de transporte de la leche debe funcionar a 51 kilopascales. Pueden hacer con Google la conversión de kilopascales a PSI. De hecho, podemos probar. Decíamos, perdón, ¿cuántos? 51 kilopascales. Entonces, pongamos 51 kilopascales to PSI. Y tenemos aproximadamente 7 libras de presión. O sea, es poca presión. No puede ser una presión muy fuerte porque va a desgarrar a la vaca. Entonces, tenemos 51 kilopascales, que es un poquito más de 7 libras de presión que debe estar ejerciendo la máquina y, pues, estas máquinas tienen válvulas que mantienen la presión constante. Vean, la teta de la vaca, pues, debe estar sometida a una presión de no más de 46 kilopascales. Andamos rondando aproximadamente por ahí por los 7 PSI, las 7 libras. Entonces, no debemos excedernos. Y si nos bajamos, pues, no vamos a estar succionando lo suficiente. Este es el secreto industrial. Entonces, esta es la forma en que se coloca la tetilla. Y aquí hay una válvula de vacío que permite compensar la presión para que no haya ni muy poco, ni exceso de presión para que salga la leche. Una forma de testearlo es poniendo el dedo. O sea, si la presión, sentimos que no daña la piel del dedo, pues, es adecuada también para la tetilla de la vaca. Algo otros equipos utilitarios son los tanques lecheros. Y alguien dirá, ah, pero eso es un simple recipiente. Pues, no lo son. Los tanques profesionales son muy complicados. Primero, los materiales con los que se producen es un acero inoxidable de alta calidad. Porque si es un material cualquiera, en los poros se alojan bacterias y eso después va descomponiendo la leche rapidísimo. Entonces, es un material muy caro, este acero inoxidable de muy alta calidad. Y, pues, algunos son portátiles, como este. Y no son una cosa sencilla. Llevan un motor eléctrico. ¿Y para qué me sirve el motor eléctrico? Ah, ok. Es que se necesita que la leche lleve una suave agitación. Para que no se separe la crema del suero, etc. Entonces, se necesita una agitación suave. Estos tanques no son solo aluminio, sino que suelen tener sus coberturas interiores para aislar del calor. Y algunos suelen ser refrigerados. Suelen tener su unidad de refrigeración para mantener fresca la leche. Y más que eso, también tienen un motor que sirve como una bomba. O sea, si en el establo tienen un tanque en donde están almacenando la leche que se ha ordeñado, pues, es traspasado del tanque de la ganadería, es traspasado directamente a este otro tanque, porque tiene su manguera, con la cual se succiona. Bien, este es un modelo portátil. Se opera con un motor eléctrico. Aquí está el detalle interno del motor eléctrico, que es lo que se había mencionado anteriormente, para que pueda existir inducción electromagnética, pues deben haber imanes, en esta parte de acá. Y aquí hay un rotor metálico. Y esto funciona de la siguiente manera. Este embobinado aquí induce un campo magnético, este induce otro campo magnético, pero suele haber polaridades. Aquí se induce un campo positivo y aquí se induce uno negativo. Aquí se induce otro campo positivo y aquí otro campo negativo. Entonces, este campo positivo atrae la polaridad sur, que es el negativo. Una vez lo atrae aquí, el movimiento de rotación es generado por esa atracción, pero al mismo tiempo es repelido en otros casos. Por ejemplo, si el polo positivo del rotor se acerca a este polo positivo del campo, pues entonces lo repele, lo rechaza. Entonces aquí la rotación consiste en que hay campos inversos, campos positivos y negativos magnéticos dentro del mismo motor que generan atracción y repulsión y eso es lo que hace el movimiento. Aquí es el detalle de lo que se necesita para poder tanto generar un motor eléctrico como poder construir un generador inductor de energía. Siempre se necesitan las piezas del embobinado porque el fenómeno físico de la inducción es que un campo magnético variable que atraviesa un embobinado de alambre es el que genera una energía eléctrica. El principio de Faraday en acción. Luego, pues, hay que tener todos los cuidados posibles con las instalaciones eléctricas en donde se operan motores. En los establos es bien común que la gente se queje porque salen muy altas las cuentas de electricidad. Por eso es cuando la instalación eléctrica está mal hecha. Se ocupan cables conductores baratos, muy delgados, se hacen malos acoples, malas conexiones, entre otro montón de cosas. Entonces hay que contratar a alguien muy especializado, no que sea alguien que se dedique solo a hacer instalaciones muy comerciales, sino que alguien que realmente sepa hacer bien las cosas para que no salga muy caro el costo de electricidad de electricidad. Y que no haya riesgo de choques eléctricos. Bien, entre eso podemos mencionar que los motores eléctricos deben, hay motores eléctricos de 120 voltios. Y también hay motores de corriente directa. Generalmente los motores de corriente directa suelen ocuparse más bien en las bombas de los tanques. Estos tanques. ¿Por qué se ocupan motores de corriente directa? Porque funcionan con 12 voltios. Entonces aquí no se necesita un generador eléctrico, sino que un eléctricista especializado puede tomar la energía del alternador del pick-up y poner por aquí en algún lugar algún tomacorriente así muy decoroso, muy bien instalado y ahí se conecta el cable. Y el mismo pick-up le provee la energía, los mecanismos del tanque para que puedan accionarse los motores eléctricos de este. En los establos pues se ocupan motores de corriente alterna, como este que está acá. Y con eso se ocupa la corriente 110. No es lo mismo la corriente de los vehículos porque esa es corriente directa. No es compatible con la corriente alterna que nosotros ocupamos en nuestro día a día en nuestros hogares. Luego, cuando se nos hace la instalación eléctrica hay algo que yo quiero mencionarles. Es de que en nuestros tableros eléctricos siempre debe haber un polo a tierra, que es una varilla que se pone en tierra en un lugar preferiblemente donde siempre hay un poquito de humedad, en un jardín o algo así, para que el exceso de voltaje, las corrientes parásitas, los picos de voltaje puedan ser descargados allí y no se sobrecalienten los dispositivos de manera que tengan una larga vida útil. Es simplemente que un electricista conecte bien un polo a tierra y que todos los tomacorrientes tengan una conexión, una línea, un alambre que se conecte a este polo a tierra. Esto es un error bien común no poner este dispositivo porque las máquinas funcionan sin un polo a tierra. Funcionan, claro que sí, pero con el tiempo se arruinan porque les ha hecho falta liberar sus descargas hacia tierra. Entonces de ahí viene una serie de problemas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Es este pico de acá, lo que hacemos es quitarlo y no deberíamos quitarlo, sino que este va conectado acá y esto va hacia una varilla que está puesta a tierra. Entonces supongamos de que tenemos algún motor que está generando sobrevoltajes y luego tenemos un refrigerador caro para almacenar nuestra leche. Y cuando estamos accionando ese motor, hay corrientes parasitas que pueden dañar el refrigerador y eso se evita creando una red de tierra. O sea de que todos los dispositivos están conectados a tomacorrientes que tienen una línea adicional que se encarga de interconectar todos los tomacorrientes hacia lo que les digo. Una línea de tierra. Es en cuanto a la protección. En las cajas térmicas este es un esquema de dado térmico con su conexión. Aquí están las líneas eléctricas vivas y luego salen las conexiones, los alambres para los tomacorrientes. Debe haber una conexión a tierra. Esa conexión se hace aquí en el riel del neutro. Y ahí se ancla. O sea en algún lugar tiene que haber alguna varilla que se conecte a tierra y esto se conecta acá. Por ahí se van las descargas, los sobrevoltajes o incluso si un rayo cae en una línea eléctrica cercana a nosotros, pues esa descarga adicional se va a tierra. Se disipa en la tierra. Entonces eso debe tenerse en cuenta. ¿Qué pasa si no respetamos eso? Empiezan a haber estos problemas. Quemaduras. Se funden los motores. Y ya los motores tienen ciertas especificaciones. Vean ya les dice cuánta corriente pueden recibir ellos para trabajar normalmente. Este es un motor Siemens. Esta foto yo la tomé. Si no me falla la memoria es probable que no. Esta puede funcionar a 6.2 amperios si se conecta a 220 voltios. Y puede funcionar a 3.1 amperios si se conecta en 440. O sea en 3 fases. Es la corriente trifásica. Entonces los motores se pueden configurar con un electricista experto para que funcionen con corriente 220 o corriente trifásica. Lo importante aquí es por favor no descarten esta pieza de aquí que es el polo a tierra. Que siempre se le instale un alambre aunque sea un alambre calibre 12 y esto esté conectado a tierra. Y si usted está haciendo una instalación y le queda bastante lejos tal vez le queda 10 metros la conexión a tierra o le queda 15 metros. Digamos usted tiene su establo ubicado acá. Vamos a hacerle como una casita. Y tiene su residencia ubicada acá o la oficina. Y usted tiene aquí su instalación principal que viene del poste de energía eléctrica. Esto parece las casas de los pitufos. Yo guarde. Y aquí tiene usted su polo a tierra que está enterrado. Ocupe varilla de cobre para hacer esto. Y aquí usted tiene otra instalación eléctrica. No tire la línea de tierra para acá sino que ponga otra varilla de cobre acá. Y estas varillas se interconectan entre sí. Y luego hacer las conexiones a tierra en cada galera o en cada construcción. Esto le va a prolongar tanto la vida útil de todos los dispositivos como no tiene idea. Incluso si hay un sobrecalentamiento de los circuitos que puede dañar los cables. Eso incrementa mucho el consumo que los cables eléctricos se sobrecalienten porque pierden sus propiedades físicas de conducción. Entonces todo esto ayuda para prevenir desgracias. Aquí hay alguna idea de los cables cuando usted vaya a comprar después que no se lo estafen puesto. Yo sé que esto no tiene que ver con maquinaria agrícola pero he visto demasiadas veces. Pobrecita la gente que el electricista les miente. Entonces ya existen capacidades para cables. A veces le dicen no mire no compre un cable grueso. Yo se lo hago bien barato y por cobrarle barato a la gente le ponen el cable más delgado que se sobrecalienta. Entonces cuando usted vaya a la ferretería dice mire yo quiero un cable pero bueno voy a revisar mi motor. Mi motor decía que yo debía operar. ¿Dónde estaba la plaquita del motor? ¿Dónde estaba? Aquí está la plaquita del motor. Si yo voy a ocupar un motor y dice que es de 6.2 amperios pero en el arrancón del motor jala más corriente jala un 30% más. Ok. Hagamos la operación en el arrancón jala un 30% más de energía entonces es 6.2 por 1.3. Ando como por 8 amperios en el arranque. Ok. Para operar solo un motor solo uno. Yo necesito... mire con alambre 14 funciona porque es un motor chiquito. Ah vaya excelente. Pero solo un motor. Y si yo quiero conectar dos motores olvídese el 14. No le va a funcionar. Ya tiene que ocupar 12. Y si para colmo va a poner algún sufoco va a incrementar la cantidad de amperios. Entonces ya tiene que ocupar calibre 10. La cosa que siempre debe ocupar alambre de más capacidad a lo que realmente necesita. La recomendación es por ejemplo que si usted va a ocupar exactamente según el cálculo del electricista 30 amperios no compre exactamente el calibre 10. Compre mejor el calibre 8. Para tener una mejor instalación. Entonces el problema en instalaciones pecuarias y en los lugares comerciales es que la gente por no gastar en un cable grueso termina gastando más por el alto consumo de energía. Porque cuando el cable no es competente se sobre calienta y cuando se calienta impide el flujo correcto de la electricidad y eso incrementa el gasto. Una buena instalación eléctrica tiene que tener una capacidad de sobra. Que bonito fuera que si yo voy a hacer uso según mis cuentas de unos 35 amperios yo le ponga alambre calibre 6 a la distribución eléctrica y pueda trabajar con un cable que puede soportar 65. Entonces si supero la capacidad máxima del calibre tengo un flujo de corriente con poca resistencia y con eso mejoro mucho el circuito. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Mi intención no es que sean electricistas. Esto debe hacer un electricista certificado. De eso que tienen que tener un carnet de autorización por parte de la CIGED. Pero se los advierto para que ustedes tengan las nociones de que la fiabilidad de un circuito eléctrico y la economía suya en cuanto al pago de factura eléctrica mensual y la durabilidad de todos sus equipos eléctricos industriales y comerciales está en hacer una buena instalación con los calibres correctos. Deben de tener eso en cuenta. Ustedes pueden hablar con su electricista que les haga el cálculo de cuánta corriente van a gastar o si no, usted se va a la plaquita y busca dónde está la letra A. ¿Cuántos amperios? O si no, más fácil. Cuando necesite comprar los materiales se va para la ferretería y le dice, mire, yo quiero un motor para estos usos. Por favor, dígame usted que es el vendedor de cuántos amperios es. El vendedor le va a decir, mire, aquí le tengo un motor que es de 6 amperios. Ok, necesito 3. Y ya usted sabe de que 6 por 3 es 18 amperios. En ese caso, la línea eléctrica que debe ocupar si es de 18 amperios. No puede ser 14, va a tener con toda seguridad un cortocircuito. Y si usted pone alambre calibre 12, está muy cerca esos 18 amperios porque usted debe agregar un 20% más, perdón, un 30% más porque cuando los motores arrancan gastan energía adicional. Justo en el momento del arranque, entonces 18 por 1.3 son casi 24 amperios. Ya tendría que poner un, perdón, 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 como mínimo, como mínimo un alambre calibre 10 que es más grueso, que le soporta 30. Pero usted ya sabe que si quiere economía, si quiere confiabilidad y durabilidad, tiene que pasarse al siguiente alambre que es el calibre 8. El problema es de que es más caro y el costo inicial de la instalación se eleva mucho. Pero en ese caso usted tiene que pensar si necesita ahorrar en un principio o si necesita ahorrar durante todo la vida útil de su instalación. Entonces, yo saco a relucir este tema porque muchas personas han sido prácticamente estafadas, pobrecitas, por gente que les hacen instalaciones, gente que instala sus motores eléctricos o llega alguien, no, yo se lo puedo hacer. Sí, pues sí, conectar cualquiera puede, guindar un alambre, cualquiera puede. Pero los aspectos estos de diseño no son sencillos. Entonces se los dejo aquí expuestos para que tengan una idea de cómo mejorar el tema del ahorro energético. Aquí hay una consideración con respecto al subsidio del gobierno que todo aquello que consume menos de 200 kWh. Y una anotación, si un aparato consume 600 W, pues le va a andar consumiendo durante una hora 0.6 kWh. Entonces ahí tiene que usted hacer sus cálculos, que si un aparato consume 600 W, lo divide entre 1000 y va a tener la cantidad de kWh. Sume todos los watts de su granja, de su finca y divídalo entre 1000 y va a tener la cantidad de kWh. Y eso lo va a comparar con esto. ¿Y cómo puede saber los watts? Ya todos los motores traen su consumo en watts. Usted lo puede averiguar. Si no, lo que puede hacer es multiplicar el voltaje por la corriente. Si usted tiene un motor, por ejemplo, un motor que funciona con 220 voltios. Y dice la plaquita que con 220 voltios le consume, por decir, 12 amperios. Entonces es un motor de 2640 W. Si lo divido entre 1000, puede tener 2.64 kWh. kWh. ¿Y qué pasa si el mismo motor puede ser configurado para que funcione no con 220 sino con electricidad trifásica? La de 440. Ah, en ese caso, como hay más voltaje, va a consumir menos corriente. Digamos, le va a consumir 8 amperios. Le voy a dar Enter y tengo aquí 3520 W. Aún así se me hace mucho. Podría ser que el consumo se vaya a la mitad y tenga 2640 W. O sea, dividido entre 1000. Son 2.64 kWh. Entonces usted hace todos estos cálculos. O sea, se hace la operación para obtener los watts. Los divide entre 1000. Y todos esos watts de cada dispositivo, de cada motor, de cada refrigerador, los va sumando para tener una idea de cuántos kWh va a estar gastando usted. Y con eso haga su presupuesto eléctrico de cuántos kWh va a tener y vea cuánto es el precio del kWh según la CIGET y así determina cuánto va a gastar. Estos cálculos sencillos los puede hacer usted solo. Simplemente váyase viendo todos los dispositivos de cuántos watts gastan. Dividalos entre 1000. Y si tiene 20 dispositivos, pues suma los 20 y ahí tiene su consumo. Bien, eso es todo por el momento y muchas gracias.